A partir del 10 de abril, el Movimiento Comunal iniciará el proceso de diálogo y construcción del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad, una guía que marcará el futuro de las organizaciones comunales para los próximos cuatro años. Este proceso de análisis y construcción se realizará a través del VIII Congreso Nacional de Asociaciones de Desarrollo, denominado Comunalismo del Bicentenario, y que se gesta en el marco de la conmemoración de los 200 años de vida independiente del país. El Congreso es organizado por la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo, con el apoyo técnico y financiero de la Elección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, y comprende nueve foros regionales y una sesión plenaria nacional. El primero será en la Región Brunca, precisamente el 10 de abril, y tendrá como sede la Comunidad de Pedregoso en Pérez Celedón. El director nacional de Inadeco, Franklin Corella, destacó que están a las puertas de un hito histórico para el desarrollo comunal. Este proceso permitirá dar pasos firmes hacia una democracia participativa y ser actores en la construcción de un nuevo modelo que promueva la innovación, modernización y gestión empresarial de la mayor plataforma social del país, el movimiento comunal costaricense. Por su parte, Daniel Quesada, presidente de Conadeco, explicó que entre el movimiento comunal existe mucho interés en ser parte de este proceso. A través del Congreso pueden analizar la forma en que las organizaciones comunales se ven para los próximos años, y en especial en su relación con el poder ejecutivo y el legislativo, y en lo referente al acceso a recursos públicos y privados y la generación de los mismos. Luego de haberse llevado a cabo estas nueve actividades, se realizará una sesión plenaria nacional, en la cual se tomarán todos los insumos generados a nivel regional para construir el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Esta actividad será el 3 y 4 de septiembre en San José. Gracias. 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 Gracias.